A seis meses que lleva de operación el Hospital General Regional del IMSS, se atiende a los derechohabientes de todo el Estado en diversas especialidades que se otorgan. Este es un hospital regional del Estado de Michoacán. Vienen de Lázaro Cárdenas, de Poruándir, de Ciudad Hidalgo, de todo lo que es Michoacán. Ese es lo que nosotros atendemos, aparte de todo lo que es la Morelia. Y les brindamos la atención de las especialidades y subespecialidades. Urgencias, medicina interna, nefrología, cirugía, gastroenterología, neurología. Todas las subespecialidades, lo que un hospital de segundo nivel puede brindar. Este hospital de segundo nivel ha registrado un aumento en las consultas de especialidades médicas. Entonces, alrededor de 100 pacientes por turno en el área de urgencias. Y todo lo que es la consulta externa también, que sigue es variable ahí. Ha aumentado nuestro número de requerimientos de las especialidades también. Y pues bueno, ahí vamos, creo que ha mejorado también en cuanto a productividad. Y vamos muy bien, que es lo que le podría comentar. Así también se ha incrementado las intervenciones quirúrgicas. Y los pacientes han manifestado su conformidad en el servicio. Pues hemos estado operando más. Hemos estado, pues tenemos un número mayor de quirófanos. Entonces, se ha podido organizar el departamento. Y hemos mejorado en cuanto al rezago que se tenía quirúrgico. Va disminuyendo poco a poco. Entonces, hemos visto que hemos tenido buena respuesta, ¿verdad? De los mismos médicos también que van ofreciendo sus servicios y dándolo conforme a la capacidad del mismo hospital. Le digo que aumentó. La mayoría de los pacientes se manifiestan satisfechos. Algunos han comentado que están un poquito lejos, pero ya últimamente han cambiado la percepción, ¿verdad? Al ver que se les atiende mejor, que las instalaciones del hospital ya cambia un poquito la percepción del derecho a vientre, ¿verdad? Y ya, pues creo que se han ido más satisfechos. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias. 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 Gracias.